Bueno amigos de Binomio Venezuela, regresamos y ahora tenemos a Katherine Monaghan-Prudent En pantalla una de las veteranas del patio que tiene de verdad una buena cantidad de años en competencia Hasta ahora cero falta su recorrido, Katherine con un ejemplar holandés V con 10 años en lo que respecta a su ejecución Va para el último salto y pasa en cero, tenemos al cuarto clasificado al desempate Bueno ahora tenemos a Henrik Kundersen de Dinamarca con Chicago BH Melanite Este representante danés tiene un ejemplar de 11 años que ya tumba, lleva 8 faltas en el recorrido, no irá al desempate En definitiva tumba también el vertical para totalizar 12 faltas, así se despide de la competencia Vamos a repasar ahora la actuación de Christine McRae, ella con Shirley, en el caso puntual de la americana Christine McRae Fue la ganadora de la medalla de oro en los últimos juegos Panamericanos realizados en Guadalajara Ya con 8 faltas pues va sin ningún tipo de aspiración ni chance en lo que respecta a toma de puntos 8 en 70, 82 su resultado hasta ahora en el puesto número 11 Ahora tenemos a Lorenzo de Luca de Bélgica con Jamaica Z Este representante del país europeo tiene un ejemplar con 9 años de edad Un alazán que va buscando terminar la prueba pero en definitiva son 16 Las faltas en tiempo de 73 flat para terminar en el puesto 21 hasta el momento Recuerden que todavía faltan muchos participantes Otro venezolano en cancha tenemos a Luis Fernando Larrazábal con GNC Sacramento Sacramento tiene 13 años, es un ejemplar holandés Y bueno Luis Fernando viene poco a poco escalando posiciones en el ranking mundial Actualmente se cuesta en el puesto 486 Si bien suena alto ha ido progresando hace poco Rebasaba los 1200 en la posición que ocupaba Y bueno ya ha bajado más de 800 puestos prácticamente en 6 meses Eso da mucho que hablar de los resultados que ha obtenido prácticamente en el año anterior Y lo que va de este año 8 faltas lamentándolo mucho ya no iba a poder continuar hacia la zona del desempate Y Luis Fernando Larrazábal terminaba en 8 faltas su cancha Y tiempo de 72-89 Era el segundo venezolano en participar Christine Van Der Been de Estados Unidos con Bull Runs Eternal Este ejemplar también un ejemplar holandés con 9 años de edad Vamos a ver cómo va su recorrido Va hacia la línea final, pasa el skinning, falta el oxer para terminar Y tenemos otro clasificado al desempate Ella es la quinta en clasificarse Así que tenemos hasta el momento 5 en la siguiente vuelta Richie Moloni de Irlanda y Alsvid Richie ocupa el puesto número 85 Actualmente a nivel mundial lo tuvimos también en varias pruebas En Lexington, en Kentucky De los grandes premios que estuvimos transmitiendo Y al final iba a terminar despidiéndose 4 faltas en 72-21 Así vamos a continuar con el tercer venezolano en competencia Se trata de Andrés Rodríguez y Caballito Este ejemplar con el cual ganó la temporada pasada un gran premio de 50 mil dólares Es importante de los puntos que ha venido acumulando Es actualmente el puesto número 227 a nivel mundial Andrés, el mejor de los venezolanos que se ubica en este ranking Y de esta manera va muy bien Toca ahí el Oxer pero no cae en la doble agrupación Cero en su recorrido hasta el momento Una línea larga Esta que pasaba primero el Liverpool Vertical y una batida para otro vertical de tabla Va en cero, línea final Vamos a ver, posible venezolano clasificarse al desempate Pasa primero el Oxer Dos saltos más para pasar a la siguiente instancia Cae lamentándolo mucho El vertical y de esta manera se despide Cuatro faltas, el más rápido Sexto lugar hasta el momento, importante 70-33 el tiempo Y hay que mencionar en la ubicación Son puntos Tim Bradley nuevamente en pantalla Lo tenemos con Unix Omega Star El británico Que ahora lo hace con un ejemplar de 11 años Ya tiene un clasificado al desempate Y ahora es el primero con doble clasificación A la siguiente ronda Es el sexto que logra pasar en cero faltas Cuando tenemos a Lauren Tisbo de Estados Unidos Rotron Marius en pantalla Lauren actualmente es el puesto número 184 Anterior cuando veíamos a Tim Bradley Es el número 157 a nivel mundial Va hacia el último salto Y pareciera ser otro cero más Sí señores, el séptimo clasificado O la séptima clasificada en este caso Con su ejemplar de 10 años Y la sensación sin duda De Estados Unidos es Reed Kessler La tenemos con Onisha En pantalla actualmente De mencionarla Ella ocupa el puesto 44 A nivel mundial Y fue con tan solo 18 años A participar en sus primeros Juegos Olímpicos Pasa ahora en cero Tenemos otra clasificada más Esta es la octava En hacerlo cuando tenemos a Paulo Santana De Brasil Y Tolubet Y Atumba Fue nuestra primera transmisión del año El indoor que pasamos de Washington Y fue justamente Segundo lugar Detrás de Reed Kessler Que era la gran ganadora Ese premio de 150 mil dólares Línea final Pero ya con ocho faltas Se va a despedir el brasileño Paulo Santana Sin ninguna opción Y en definitiva Su tiempo va a ser 75-16 Con nueve faltas En el acumulado Vamos con Laura Kraut Puesto número 20 A nivel mundial Ella también estuvo En los pasados Juegos Olímpicos En lo que fue La obtención de la medalla de bronce Cero faltas hasta el momento Para Laura Kraut También una de las más populares En cada uno de los circuitos Que se presenta En suelo estadounidense Cero faltas Novena clasificada Con Jubilee Dolly De esta manera Tenemos los clasificados Hasta el momento Al desempate En pantalla Y con respecto A los venezolanos Les mencionamos Que Andrés Rodríguez Es el mejor clasificado En el décimo puesto Pausa Y vendremos con más Al regreso Novena clasificada Novena clasificada Seguid La Gracias.